Vamos a hablar acá de Vuelvan Caras, por supuesto, y luego en el salón siguiente depende si lea. Vuelvan Caras es una obra hecha, realizada en 1890, justo cuando regresa Michelena de París. Ese primer retorno, ese primer retorno apoteósico, aclamado, coronado de laureles, ese primer retorno en el que Michelena viene con toda la formación parisina, es precisamente cuando llega acá a Venezuela, después que se le hacen todos los actos para homenajearlo, el presidente Andúez Apalacios le hace este encargo, un encargo que tiene que ver con paz, porque se están cumpliendo justamente 100 años del nacimiento del centauro de los llanos. Entonces, ¿quién mejor para realizarlo en ese momento que el gran pintor, el que viene con toda la formación académica necesaria para emprender tamaño encargo? Tamaño encargo. Entonces, es precisamente con este cuadro con el que responde Michelena a la solicitud, como el Vuelvan Caras, con un episodio muy conocido de la gesta independentista venezolana, como fue la batalla de las creceras del medio. Pero, es decir, nos dice que perejoramos que también es el cuadro, ya lo decía antes, el cuadro de la gran paradoja, el cuadro en el que es todo ruido, el cuadro como que todo escándalo, todo grito, el cuadro de la alegoría al ruido, básicamente que se sintetiza en ese grito que se supone que está dando en ese momento José Antonio Páez. Pero, también dice que es el cuadro de la paradoja porque es el que realiza Michelena, no escoge, el hombre formado en París, el hombre de la academia, el hombre al lado de Jean-Paul Laurence, viene y hace un cuadro donde es justamente la astucia criolla, la astucia iletrada, del hombre que no sabe, el hombre quien triunfa ante la astucia militar de Murillo. Porque, ¿qué es este cuadro justamente? Es el cuadro en el que aquella batalla, que no se terminaba de decidir entre los realistas y los patriotas, en el que Páez decide cruzar el río, cruzar el Arauca con 153 lanceros y enfrentarse a todo un ejército bien formado, alineado, con toda la disciplina militar proveniente de España. Entonces, él toma 153 lanceros, cruza el río, se enfrenta al hombre, provoca la arremetida hacia ellos y luego en un vuelco brusco de la situación, es muy simbólico. Jean-Paul da la vuelta bruscamente a sus 153 lanceros y da la vuelta bruscamente a una batalla que parecía ganada por parte de los realistas. Son tantos miles de militares por parte de Murillo contra 153 lanceros. Son 153 lanceros que solamente tienen lanza y un hombre que está diciendo, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Y cuando ya se acerque, ya están próximos al enemigo, gira. Y cuando ya el enemigo está próximo a alcanzar, vuelven a girar y vuelven a girar bruscamente y se vuelvan caras. Ese grito que dice, es la venganza del cuadro hacia la obra literaria porque Eduardo Blanco lo narra de una manera magnífica en Venezuela Heroica. Entonces yo siempre digo, esta es la ilustración de ese episodio. Usted lee Venezuela Heroica, ese episodio, usted lee, ve este cuadro, esta es la ilustración de ese episodio en el que eso ya bruscamente hace que las pilas una tras otra se vayan atropellando y se pierde esa batalla, o sea, los realistas pierden la batalla y Páez con su 153 de anero, es la famosa batalla de las queceras del medio, 1819. Este es un cuadro que fue solicitado por el presidente Andrés Zapalazzo, no sé si lo dije, pero también es el cuadro de los símbolos. Es el cuadro, dicen, donde ese todo ruido, ese caballo blanco del centavo está sobre una osamenta. Es el cuadro en el que los, el presagio de la muerte está sobre lo, sobre el enemigo. Entonces es un cuadro en el que ya Michelena va como que diciendo, o sea, dice lo que es, o presa claramente todo lo que se quiere, o quizás lo que se quiere del cuadro en ese, en ese momento. Entonces, también es una obra que responde al momento, si se quiere, al momento académico, porque decía, toda obra tiene que responder a, es retórica, entonces la pintura tenía que responder como que a un texto. Y él responde literalmente a ese texto de Eduardo, de Eduardo Blanco. Pero además, ¿quién es Eduardo Blanco? Eduardo Blanco es su amigo. Es el amigo de Michelena, fue el decante de Páez y fue quien recogió así, contado de Páez, todo lo que sucedió en el campo de Carabón y todas las batallas en el turco. Exageradas o no, bueno, pero es Páez, contando, yo estuve aquí, yo hice esto, yo me aprendí, mira, ya estaba yo con mis 156 lanceros, los cruces. Entonces, Eduardo Blanco recogió todo eso, a su vez, es el amigo de Michelena y aquí tenemos la gran, la obra del momento. Algunos críticos como, bueno, algunos críticos, Luis Enrique Pérez Borrano dice que es la contraposición unos años más tarde del Miranda en la Carraca, que es entonces el cuadro todo silencio, toda tranquilidad, toda ausencia, todo así, con el augurio de la muerte allí. En cambio, este es el del éxito, el de la gloria, el que llegué, aquí estoy, glorioso, triunfal, pero triunfal desde lo criollo. Entonces, por eso algunos dicen, algunos dicen que es el cuadro de esa gran paradoja, es el hombre formado en las grandes academias, pero que triunfa aquí como un tema sumamente criollo. Esta es una obra de 1890, algunos dicen que es la Pentesilea de Criollo. Vamos de la Pentesilea a Criollo.